¡Hola, hola! Dar vida a tu creación con apenas unos clics sería la envidia del padre de Frankenstein, ¿verdad? Pues ahora puedes hacerlo con la función de animación en Genially. El movimiento capta la atención, sorprende y refuerza tu mensaje al aparecer justo en el momento perfecto. ¿Echamos un vistazo a las posibilidades? Puedes animar cualquier elemento del lienzo, por ejemplo, esta imagen. Al hacer clic aparece, entre otros, el botón de animación, nuestro cometa imparable. ¿O es un meteorito? Dejémoslo en cometa. Al hacer clic sobre él, se despliega el menú de opciones a la derecha. Aquí verás los diferentes tipos de animación que puedes activar. El movimiento de los iconos ya te da pistas, ¿verdad? Por ejemplo, la animación de entrada indica el movimiento que tendrá un elemento nada más aparecer en pantalla. Haz clic para elegir el efecto que quieres que haga. ¿Tienes dudas? No pasa nada. Posiciónate encima para previsualizar todas las opciones. Y si aún no consigues el efecto que tienes en mente, prueba con cambiar la dirección. En tu poder está decidir el cómo y también el cuándo. Ajusta el momento en el que quieres que aparezca el elemento y a qué velocidad quieres que muestre el efecto. ¡Listo! Un punto amarillo indica que tiene animación. Si la animación de entrada es el Hola de tu imagen, la de salida sería el Hasta luego. Aquí puedes ver cómo desaparece antes de cambiar de página con el efecto que quieras. ¿Lo has visto? Cada vez que seleccionas una animación, los efectos cambian. ¡Ey! Pero aún hay más. Con la animación continua conseguirás que todo el rato ese elemento esté danzando. Puedes crear verdaderos efectos de película, como por ejemplo el de un rayo. O llamar la atención de tu público para que haga algo. Y ahora que tenemos tu atención, veamos qué pasa. ¡Wow! Eso lo hemos hecho nosotros. La magia de la animación ratón encima. Puedes darle el poder a tu audiencia y que sea su cursor el que active efectos como el zoom o hacer que se mueva. Llaman la atención, pero también pueden ayudarte a crear experiencias increíbles junto a la animación al clic. Porque si al pasar el ratón se mueve la calabaza, ¿qué debería suceder al pulsar? ¡Que caigan todas las golosinas! Con estas dos animaciones hemos creado un efecto cuanto menos wow. Pero simplemente se trata de animación desaparecer al hacer clic. Así mostramos la capa que hay debajo. Porque de eso se trata Genially, de hacer fácil lo increíble. ¡Ah! Si una animación te ha encantado, puedes copiarla y pegarla en cualquier otro elemento. Haz clic en copiar en el panel de animación. Después, solo tienes que pegarlo en el objeto que quieres animar. Y si no te gusta el resultado, selecciona el tipo de animación y a la papelera. ¡Así de fácil! Combina tantas animaciones como quieras y previsualiza el Genially para ver cómo lo verá tu audiencia. ¡Ya está listo! ¿Tienes ganas de probar todas las animaciones disponibles? ¡El padre de Frankenstein dice que sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!